Coppel mejora tu vida, renovando el hogar de familias mexicanas, como la familia Cano Pérez de Tijuana, Baja California. Conozcamos su historia. Bueno, yo me llamo Leonardo Cano Pérez, tengo 20 años y pues soy nacido aquí en Tijuana, Baja California. Trabajo para un servicio de repartidores, estoy estudiando ahorita actualmente Derecho. Mi familia consiste en pues mi mamá, mi papá, mi hermano y yo, pero ahorita el que está viviendo aquí pues soy solo. Desde muy pequeño voy a Coppel, saqué una moto y pues ahí fue donde me informaron que me gané el premio. Cuando me dio el ticket de la moto, salió otro ticket y me dijo, hey, eres ganador, te ganaste una remodelación. Y mi mamá no me creía al principio. Le dije, ¿sabes qué hijo? No, yo no confío. Le dije, llévame a Coppel. Ah, me dijo, sí. Nos fuimos en la moto y sí, llegué a la tienda y pregunté y pues pude comprobar lo que hicieras verdad. Pues me ganó la emoción. Yo pensé que eso no pasaba. El día es hoy. Hoy la familia Cano Pérez descubrirá su nueva casa y una razón más para mejorar su vida. No, pues no me lo esperaba, la verdad. Fue un cambiazo, pues enorme. Nunca me esperé ver el piso así, los muebles, están muy bonitos todos. La verdad, lo que más me agradó es también en mi cuarto, que voy a pasar mucho más tiempo ahí, más a gusto. Pero también aquí en la sala, podría continuar con mis estudios, más a gusto también. Para mí es la mayor satisfacción ver a mis hijos felices, que disfruten su espacio. Yo no me la creía y pues miren lo que me gané. Acércate a Coppel, renueva tu hogar y descubre por qué Coppel mejora tu vida. Acércate a Coppel, renueva tu hogar y descubre por qué Coppel, renueva tu hogar y descubre por qué.